Con su permiso, compañeros de la Mesa Directiva, Presidenta. Sacar al Ejército de las calles era la forma y la propuesta más firme que tenía el entonces candidato a la Presidencia de la República. Ya como Presidente, dejar al Ejército en las calles con toda fuerza a través de una Guardia Nacional. Estos cambios de extremo a extremo son los que preocupan a toda la sociedad civil de nuestro país, como el caso de las estancias infantiles. Por eso, el objetivo principal de la sociedad civil de nuestro país en el tema de la Guardia Nacional fue la de fortalecer a las corporaciones policiacas y el respeto a los derechos humanos a través de lo civil y desde la sociedad civil. Lo importante es construir una policía fuerte, capaz de cumplir con su papel. Y eso, eso es lo que está apoyando y apoyaremos en Acción Nacional siempre. Por eso, los diputados de Acción Nacional celebramos que en esta reforma se haya privilegiado al ciudadano y no a los partidos políticos. Esta nueva fuerza policial de seguridad tendrá disciplina y adiestramiento militar, pero es una propuesta totalmente distinta a la original por el propio Presidente de la República. se modificó gracias al trabajo de la sociedad civil. A ellos hay que felicitar. Y aquí están los diputados de Acción Nacional con un voto a favor. Muchas gracias.